Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados. Para acompañarlos a ustedes hasta las 2 y cuarto de la tarde más o menos, estamos en las últimas emisiones de este ciclo 2017 que finaliza precisamente el viernes y tendremos por supuesto la terturia junto a los colegas Oscar Bertone y Leo Richardino que es además el productor, uno de los productores periodísticos de este programa junto con Juan Giosa. Eso será el viernes. Mañana ha comprometido su presencia el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lipschitz, como para cerrar periodísticamente con una charla con el gobernador este año y cuando nos vamos a encontrar, si todo va como nosotros pensamos que debería ir en marzo, veremos cómo nos ha tratado el verano a todos y ver de qué modo se fueron avanzando en cuestiones que seguramente hoy vamos a desarrollar con algunos de nuestros invitados en torno a las reformas que plantea el gobierno y que ha movilizado por supuesto a distintos sectores de la sociedad en algunos casos en rechazo, en repudio, otros con más cautela, otros con algún grado de temor porque la situación está atravesada por otros componentes que van más allá de los proyectos que ya se han esbozado y que incluso han conseguido un consenso y la firma de los gobernadores en torno al acuerdo o al pacto fiscal que tiene, por cierto, algunas otras ramificaciones más allá de que en este programa, esta semana que pasó, el Ministro Saglione ha dicho que no ha habido ningún compromiso en temas previsionales y en temas laborales y que solamente se acordaron cuestiones vinculadas a los tributos y a los impuestos. Veremos cuál es el alcance efectivamente de eso. En las últimas horas ha habido referentes de distintos sectores que han hecho saber su opinión, que han dicho que a Lifshitz lo condicionaron, que en alguna medida hasta lo extorsionaron para que firmara este pacto fiscal con el dinero que le corresponde a la provincia de Santa Fe y que si no firmaban eso no se le iba a reconocer y a pagar. Estamos hablando del reclamo de más de 50 mil millones de pesos, que el Estado Nacional tratará de bajarlo a 35 mil y que probablemente se negocie en alrededor de 40 mil. Veremos de qué manera se liquidan esos montos, si con bonos, esto de hacerlo con obras nacionales en la provincia de Santa Fe, la imagen que utilizó el Secretario de Hacienda, el Ministro de Hacienda Saglione fue bastante clara, descriptiva. Esto es como si yo le debo plata a alguien y le pago esa deuda arreglando mi propia casa. Esto es más o menos pensar que con rutas nacionales o con algunos programas que el Estado argentino tiene por obligación que desarrollar en todos los estados provinciales se puede de alguna manera saldar una deuda que está fundada en la retención indebida de haberes que le correspondían ser coparticipados a la provincia de Santa Fe. Así que de eso vamos a hablar seguramente en profundidad mañana con el Gobernador. Tal vez sepamos y tengamos el anticipo de alguno de los nombres que van a empezar a trabajar junto a Lifshitz en los últimos dos años de su mandato, teniendo en cuenta que ya a esta altura es innegable que serán cuatro o cinco los cambios, dos necesarios y obligatorios, en el caso de Contigiani que deja la producción y el caso de González que deja el área de salud para asumir en bancas legislativas, uno diputado nacional, el otro senador provincial. Dos más que son los que responden políticamente a José Corral que se ha cruzado de vereda, que fue electo por el Frente Progresista y que lo enfrentó en las últimas elecciones y uno más que está relacionado con cuestiones funcionales y que son precisamente relacionadas al medio ambiente. Y acá tenemos este hilo conductor. A esta hora el teléfono de la municipalidad suena incesantemente para tratar de hablar con la intendenta o con sus principales secretarios para persuadirla del veto al proyecto que se aprobó por unanimidad en el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario para que no se utilice glifosato, por lo menos en nuestro departamento. Si bien aquí son solo 309 hectáreas las que están sembradas, si bien aquí la limitación podría afectar a los viveros municipales, a la zona de parques y paseos y a una utilización ciertamente reducida en cuanto a su magnitud y extensión, el hecho significativo, el dato sobresaliente diría yo, es que si la ciudad de Rosario sanciona esta norma a nivel municipal donde se prohíbe la utilización del glifosato, desafiando en alguna medida el poder casi intocable de un pulpo gigantesco como es Monsanto, la noticia que ya se ha publicado en el mundo va a recorrer con mayor intensidad todas las capitales porque se trata, Rosario, del principal puerto sojero de la llave de la salida de los cereales de esta parte del continente, la de mayor volumen y relevancia que se pueda conocer. Entonces es una cuestión que va más allá de lo estrictamente práctico en el departamento que por cierto además es muy bueno y por otro lado es una cuestión altamente simbólica porque se está poniendo en jaque una situación con los agroquímicos que ya las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud ha recomendado su no uso. Es más, en Francia Macron, el primer ministro, que no es ecologista ni es siquiera un hombre de sectores progresistas ni mucho menos socialista, ha dicho que a Francia le quedan tan solo un par de años de utilización del glifosato hasta que la nueva legislación lo prohíba taxativamente. Esto en Francia, en otros lugares ya no se utiliza y en la Argentina todavía falta ese tratamiento y presumimos que en estos tiempos que corren por los climas de época que vivimos el hecho de que Rosario tome una medida de estas características es realmente muy importante. Ahora bien, además de sonar el teléfono intensamente en la municipalidad, ¿qué otra cosa pasa? Bueno, hay un lobby muy fuerte de productores ojeros, de la organización que los nuclea a presid, del mercado de granos, de grupos que efectivamente han hecho a través de sus dividendos y de sus ganancias florecer, por ejemplo, un fund inmobiliario en un país y en una ciudad donde no hay créditos hipotecarios. O sea, el excedente financiero no siempre declarado, no siempre con los camiones contados bien como corresponde de acuerdo a los que marcan y sobre los que se paga impuesto, se ha transformado en una colección de peceras una al lado de la otra y apiladas en la zona que era pública absolutamente y que ahora es compartida con emprendimientos privados en la zona que va hacia el puerto, hacia el norte. Bueno, todas esas organizaciones están insistiéndole a Mónica Fein que vete el proyecto que se aprobó por unanimidad y cuando digo unanimidad están todos los concejales. Los del PRO, que en principio alguno podría pensar que por este clima de época del que hablábamos tienen una casi compulsión a favorecer a sectores importantes y concentrados de la economía. Los del socialismo, que son los que tiene que naturalmente encolumnar la intendenta Fein y de las otras fuerzas políticas. Ahora yo me pregunto, ¿qué motivo habrá para que la intendenta Fein vete esta reglamentación o esta ordenanza que se ha votado? Lo primero que me dicen en los palacios o en el palacio municipal cerca de los despachos importantes es que la ordenanza fue votada casi sin saber por los concejales. Esto hablaría muy mal de los concejales y yo supongo que no habrá ninguno que admita esa situación aun cuando sea cierta y yo pueda creer que algunos cuantos de ellos efectivamente levantaron la mano sin interiorizarse de lo que se estaba votando. Lo segundo es que si eso pasó con algunos concejales propiamente del bloque oficialista me parece que el problema es más grave que la sanción de una ordenanza que limita el glifosato y a Monsanto. Lo tercero, ¿quién de los concejales no va a sostener su voto en el caso de que la intendenta pague el costo político de vetar una iniciativa votada por unanimidad y a pedido de los sectores que siguen haciendo grandes negocios con el tema de la soja y el rendimiento y la siembra directa y todo lo que permite la utilización de estos agroquímicos como por ejemplo el glifosato? ¿Se van a dar vuelta esos concejales? ¿Cuál es la perspectiva de aquí en adelante? Yo puedo entender que no ha sido muy estudiada, que la norma es atractiva desde el punto de vista de lo afectivo, de lo que debe ser, que probablemente no tenga algún basamento científico que acompañe el proyecto, pero está la bibliografía, está la historia, está la vida real que sabe y cuenta y muestra lo que pasa con los agroquímicos, el nivel de porcentaje superior en patologías verificadas y comprobadas, lo que ocurre en otras naciones del planeta en torno a esta utilización de veneno. Entonces, si la intendenta que recibe, insisto, llamado permanentemente, pidiéndole que vete esa ordenanza, termina vetándola, va a haber pagado un costo político enorme, creo yo que a esta altura, en algunos casos, para quienes pretendan la continuidad de un modelo con pretensiones progresistas, inarreglable, y además va a generar seguramente una situación cuanto menos incómoda y que puede terminar en una derrota política aún mayor si con dos tercios de los votos en el Consejo Municipal se rechaza el veto del Ejecutivo. Pensemos que esto se votó por unanimidad. Es decir, peor que Fein, que tiene que vetar y que no debe estar muy convencida, es decir, que no tiene que vetar, al revés, que no tiene que vetar y la quieren convencer que debe hacerlo en beneficio de la economía, de la ciudad, de la imagen de Rosario, del crecimiento y demás, están los concejales del socialismo y del bloque oficialista que votaron eso. Porque si Betta Fein, y tiene 10 días para hacerlo hasta el viernes de la semana que viene, y lamentablemente no vamos a estar aquí para contárselo, pero vamos a estar en la radio y en el diario, van a tener que explicar, Irizar, Girardi, Enrique Esteves, todos ellos, porque no va a ser con la nueva composición, y si es con la nueva composición hay varios que renuevan, y el propio Havkin, que tiene pretensiones de ser intendente de la ciudad de Rosario, que van a volver sobre sus pasos, sobre algo que se había probado y se había argumentado, porque además no es una cuestión del recorrido de una línea de colectivo, estamos hablando de un agroquímico, Monsanto, que es un emblema en todo el mundo. Entonces, es un tema de salud, fundamentalmente, la intendenta viene del área de la salud, es una trabajadora de la salud, como que fue antes secretaria de salud pública, antes directora del CEMAR, antes consejera académica en la universidad, en la facultad de bioquímica, es decir, Fein sabe lo que es el glifosato. Y si bien le van a rimar seguramente papeles, estudios, análisis y cosas de laboratorio que están interesados en la continuidad de la utilización del glifosato, del otro lado hay una biblioteca, no mitad, mucha mucho más seria, contundente, clara y definida, y además la vida real, los números, los indicadores. Estuvo con nosotros Bersagnassi, contándonos lo que se ha investigado con más de 100.000 entrevistados, el director del departamento de la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional de Rosario, de enfermedades y de cuestiones ambientales. Entonces, es una situación delicada, desde el punto de vista de la salud, y desde el punto de vista político. Está en manos de la Intendenta tomar la resolución que ella cree es la mejor para todos los rosarinos, no únicamente para los que lo están llamando por teléfono. Los otros temas del día están relacionados con la búsqueda del submarino, conversiones que dan vuelta, que desde ayer ya hablaban de que están en un lugar determinado, a 1.600 metros, y que los submarinos rusos pueden bajar. Todas esas especulaciones que nosotros referimos tan solo como para desacreditarlas y decir que no hay ninguna información fidedigna y verificada en torno a lo que ha ocurrido, en términos de hallazgo, de localización y mucho menos de la posibilidad de rescate. Y el otro es el que está sustanciándose en el sur argentino, donde hay ya algunas movilizaciones y expresiones importantes de comunidad que ve de cerca lo que ocurre, si mismo alejo el obispo de Bariloche, que es el que ha pedido que se sienten a una mesa a negociar el gobierno con los mapuches, que el mapuche quiere que abandonen el territorio, el gobierno, perdón, para poder negociar, donde se ha establecido ya a través de la pericia el disparo por la espalda del joven que murió asesinado, y donde a esta altura uno se pregunta en torno a la continuidad de Bullrich, sin perjuicio de que hay como un reflejo automático de sostener las versiones oficiales de las fuerzas de seguridad, usted dirá, bueno, pero la ministra tiene que bancar. Tiene que bancar hasta lo que la ley permite que tenga que bancar. Nos preguntamos si en los dos episodios que hubo operativos represivos por parte de la gendarmería y en este caso de la prefectura, que la represión está en manos del Estado porque es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza, en un país donde la palabra represión está connotada la violación de los derechos humanos, es difícil hablar y escuchar que la represión puede ser legal y debe ser legal. Ahora bien, yo me pregunto, ¿hay capacidad operativa, profesional y hay un criterio impuesto para que cada vez que haya represión no haya un muerto? Pregunto yo, ¿la fuerza de seguridad de Argentinas, gendarmería, prefectura, pueden llevar adelante un operativo sin que haya un crimen, sin que haya un muerto o una víctima? Porque sabemos cómo murió Maldonado, ahogado. Ahora, lo que no sabemos es cómo llegó a esa instancia, que venía corriendo, que se metió al agua, que no sabía nadar, que se quedó allí petrificado, que empezó con el congelamiento, congelamiento, la hipotermia y después el ahogo por inmersión. Ahora, en el caso de este chico que subía a una ladera, que no hubo tal enfrentamiento, que no hay armas incautadas, pregunto una vez más, ¿la ministra Bullrich está a la altura de las circunstancias como para seguir conduciendo un ministerio en donde cada vez que hay represión tenemos que lamentar un asesinato? Esa es la pregunta que nos queremos hacer, ¿no? Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, tenemos dos entrevistados por separado. Primero vamos a hablar con el doctor Daniel Guida, que ha sido una suerte de economista de cabecera. Bueno, primero vamos a hablar con el amigo de la Federación de Cooperativas Federadas, porque vamos a tener una visión, una foto, y después vamos a hacer el diagnóstico con el doctor Guida, que ha sido, como decíamos, uno de nuestros economistas de cabecera. También viene Sergio Arelovich, también ha estado Esteban Guida, también lo tenemos a Federico Fichela, es decir, gente que son Fichela, así es. Gente con la que nos gusta conversar porque nos ilustran, porque tienen además la solidez argumental y conceptual que muchas veces nosotros reclamamos a aquellos que cuestionan y critican determinados modelos, pero que no se ofrecen como alternativas. Hablando de alternativas, hace un rato juraron los senadores, vi el abrazo y el beso que le dio Perotti a Cristina Kirchner, ¿no? Y vi también que Agustín Rossi fue elegido por unanimidad presidente del bloque del Frente para la Victoria, así que a partir del 10, 11 de diciembre vienen otras historias. Vamos a ver qué pasa. Enseguida venimos, nos quedamos hasta las 2 y cuarto de la tarde, este es el antepenúltimo programa de los días contados, nos queda mañana y el viernes. Bueno, muy bien, ahí está, para los que no nos creían, vieron que el viernes partimos, pero la idea es volver en marzo, así que les deseamos lo mejor a los colegas que van a ocupar este espacio durante el verano. Estamos ahora con un amigo, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás Pablo? Esteban, Esteban Mota, ¿no? De la Federación de Cooperativas Federadas. Recién cuando íbamos al corte hablábamos del glifosato. Vos me decías que tenés historias con el glifosato. Sí, porque en realidad desde nuestro rol agropecuario es decir desde dónde abordamos. Yo creo que la medida... Porque está la contradicción, ¿no? El rinde y la salud. Sí, pero hay una cuestión que es global que tiene que ver con el modelo y con el sistema productivo. Entonces decimos, lo testimonial, políticamente, porque no es nada más que testimonial que va a resultar la ordenanza. Porque inclusive la Municipalidad de Rosario no va a tener la posibilidad de generar un sistema de control para... No, no, porque dice se prohíbe la utilización, no la venta ni la distribución. Entonces la utilización no la puede usar. Pero bueno, pero es el poder simbólico. Sí, claro. Nosotros estamos en una circunstancia donde la discusión siempre se centra entre el glifosato si es bueno o es malo. Y el glifosato es un veneno menor o con mayor o menor daño que otros pero es un veneno que se aplica. Ahora, lo que encierra lo que no está en discusión es lo que encierra el glifosato dentro del modelo agropecuario que no se discutió nunca que tiene que ver con quién produce la tecnología en el desarrollo sobre todo en el desarrollo de las semillas. Digo, porque el glifosato es un instrumento de un modelo basado primero en la semilla RR la resistencia resistente al RANDAP digo, la marca comercial del glifosato y el rol de Monsanto. Entonces, discusiones que hemos tenido con los sectores ambientalistas quizás más extremos es decir la discusión simplemente de la prohibición por la prohibición misma nos sirve en una parte pero no en lo global que es la discusión del modelo en sí el modelo productivo de Monsanto hoy está saturado y terminado tecnológicamente porque la cantidad de malezas que han generado resistencia es decir el organismo si uno toma antibióticos exactamente no te hace más efecto vos tirás, tirás, tirás tirás, tirás en un momento se reformula, muta y no le hace nada como el nopold del leutielo fortalece finalmente el modelo tecnológico de la transgénesis como tal está muerto no tiene ni Monsanto ni ninguna de las grandes semilleras internacionales tiene eventos planificados que superen más que el amontonamiento de genes que superan a la intacta o a la RR actualmente y todo lo que viene sería mucho peor porque es decir resistente a 2,4D que ya están dando vuelta a herbicidas mucho más potentes ¿Es mucha la diferencia Esteban en el rendimiento en la cosecha en el negocio para el productor agropecuario si usa o no usa Monsanto es decir si usa o no el RANDAP en realidad el rendimiento si no tiene que ver con la cantidad de aplicaciones y la cantidad de gente que labura en una hectárea hay 5 personas y en otra hay 5 personas pero también tiene que ver una lógica de sistema hoy en muchas zonas del país ya la cantidad de aplicaciones necesarias aún produciendo con soja RR son prácticamente las mismas que cuando hacíamos soja convencional por el grado de resistencia de las malezas ahora ¿qué pasa? se ha descontinuado la multiplicación de semilla no RR en la Argentina hoy comercialmente el productor si yo soy productor agropecuario quiero decir quiero conseguir semilla no transgénica porque es un mercado diferencial aparte ¿la conseguí? no claro te venden la RR hoy están los frascos hay una empresa que tiene un negocio cerrado de nicho de exportación y desarrollo de semillas pero vos le vas a comprar no te venden entonces esto tiene que ver con el negocio y con el rol del Estado desde los 90 para acá el INTA si controlado no contesta y hacia dónde apuntan la tecnología el INTA como organismo ha dejado de desarrollar tecnología propia se la ha regalado Monsanto hubo un intento de volver y lo que vemos en la foto actual es un nuevo desmantelamiento del INTA por más que lo dibujen se viene un nuevo desmantelamiento del INTA entonces el perfil es que son los dueños de la tecnología y los lobistas de los dueños de las tecnologías los que llaman a Fein son los lobistas de los dueños de la tecnología del negocio es decir la intacta como soja en Argentina sobre todo en esta región de la Pampa Húmeda es inviable es mejor la RR1 que la intacta ahora están calando cada camión que llega al puerto una locura cada camión que llega al puerto para que Monsanto pueda cobrarle una regalía a los productores ¿y eso es nuevo? no eso es la discusión de la ley de semillas que la están violando y que es uno de los costos que quizás pagó hasta el mismo Burjail que primero se puso en frente y después se tuvo que quedar un poco en el libro y ahora se fue a la Unión Europea de Embajador no, ahora lo sacaron directamente no aceptó no aceptó claro bueno por lo menos no aceptó bueno ¿cómo le fue a ustedes en la misión que hicieron con gente de distintos sectores de la producción de la provincia de Santa Fe al Caribe a Cuba? bueno la verdad que nos encontramos con un potencial de desarrollo o una feria internacional de La Habana la verdad muy importante con presencia de grandes países y con un perfil desde lo alimenticio hasta desarrollo industrial los automóviles de Francia de Rusia maquinarias de distintos lugares del mundo todo lo cual muestra que el posicionamiento de Cuba como quizás un gran actor en Centroamérica con proyectos de desarrollo como son la zona Mariel que es una especie de zona franca de desarrollo un puerto que está desarrollando Cuba con muchas inversiones asociadas y un mercado interno al cubano para desarrollar y también como puente hacia Panamá y otros sectores de Centroamérica pero estamos hablando que Cuba solamente Cuba tiene un mercado de 11 millones de personas muy particular y muy interesante para el sector PyME es un mercado que si bien representa un diálogo indefectible con el Estado cubano como comprador en gran parte e intermediario un mercado que no le interesa a muchos grandes actores sino que está hecho y lo que sí exige es un compromiso estatal para poder generar instrumentos que permitan saltear o buscarle la forma al esquema comercial y a las trabas que impone el bloqueo el bloqueo vigente siempre le impone condiciones o restricciones a Cuba para poder comprar en igualdad de condiciones para poder pagarle a Cuba y para que Cuba pueda pagar pero bueno esto en cuanto a lo internacional porque la otra cuestión está vinculada con el mercado interno ¿no? ¿cómo son las perspectivas? ¿qué es lo que conversan ustedes en la federación? ¿cuál es la opinión en la experiencia que transmiten los federados? es decir todas las cooperativas que están vinculadas a la producción de mercado interno sin duda que se está en un escenario complejo el perfil de reducción del consumo bueno si ir más lejos acaba de despedir 100 personas se da 1000 entre leu que es la gente que hace el hilado de las camisetas de la selección argentina de fútbol la de Boca la de River la de todos y se viene el mundial o sea que sí sí pero ahora viene el hilado comprado de China y de la India ellos igual lo hacen termosellando coloreando y todo eso con los otros mil laburantes que hay ahí ahora hay 100 que los echaron estuvieron trabajando 6 meses de reglamento 100 despedidos hace un ratito entre leu el perfil industrial de Argentina pasa más a una mirada más del ensamblaje que de la producción en sí inclusive en algunos sectores específicos o tradicionales después hay situaciones puntuales en el sector del lácteo donde si bien Sancor viene recuperando posición en cantidad de leche estamos entrando al verano hay que ver cuánto se recompone en cantidad de leche pero con una nueva discusión que mandaron a competir al mundo y no intervenir en el mercado y la realidad es que la producción que necesita mayor planificación a la hora de producir y de comercializar con libre comercio con un sector comercial oligopolizado como tiene el mercado interno argentino con un mercado interno que paga mucho mejor que el mercado internacional porque hay mucha instalación después que salen en los medios económicos China quiere comprar leche a Argentina y Argentina no tiene leche ¿a qué precio? ¿en qué condiciones? hoy es decir el commodity la leche en polvo está por el piso el mercado interno argentino es muy interesante ahora si no regulamos la cadena si no cuotificamos la producción y el precio los grandes ganadores ¿quiénes son? las grandes cadenas comerciales que ponen el precio que el 50 al 100% del precio que sale en la industria la industria traslada históricamente al productor y el productor no se la puede trasladar a nadie Esteban te agradezco que hayas venido que participe junto a nosotros en nuestro programa y que bueno el año que viene volvamos a charlar y sea la cosa más alentadora todavía muy amable seguro gracias a vos Pablo muchísimas gracias nos vamos a la pausa cuando volvamos a estar acá con nosotros el doctor Daniel Guida vamos a seguir hablando de economía como cada vez que ha venido para nosotros es un gusto recibir al doctor Daniel Guida ¿cómo andas vos? bien muchas gracias bueno hoy tenemos además algunas chances que no tuvimos en anteriores oportunidades porque íbamos especulando barruntando qué podía pasar ahora ya tenemos los paquetes que los van a ir desarmando algunos se fueron desarmando durante el camino se fueron cambiando levantaban y metían alguna cosita y pasaba pero de tres cuestiones básicas reforma impositiva reforma laboral reforma previsional yo decía en la apertura del programa que el ministro Saglione mañana va a estar el gobernador lo vamos a charlar con él también decía nosotros lo único que firmamos un pacto fiscal que habla de impuesto no nos comprometimos a nada con la reforma laboral no nos comprometimos a nada con la reforma previsional pero da ahí la sensación que esto es el efecto dominó que una cosa lleva a la otra ¿verdad? bueno en realidad es cierto que el paquete va junto porque no tendría sentido no son cosas sueltas cuando algunos dicen el gobierno tiene programa se equivoca el gobierno tiene programa es decir tiene programa tiene propuesta y tiene poder real y después del proceso electoral político para intentar construir su propia estrategia referida al proyecto que quiere llevar adelante ¿por qué tres? bueno porque yo digo esto Pablo la verdadera reforma impositiva inicial se dio en los primeros días del gobierno de Mauricio Macri cuando de un plumazo decidió por ejemplo la atención es terminar exactamente le devolvió a determinados sectores de la economía un ingreso espectacular para el presupuesto impresionante con lo cual vos sabés que cuando uno tiene que hacer ajustes arranca por los ingresos y después va por los gastos con los ingresos decidió que toda la sociedad transfira a este sector estos recursos por ejemplo yendo a esta modificación que está instalando es evidente que la cuestión fiscal da para largo pero es cierto es una cuestión que va de la mano de la reforma previsional y la reforma laboral lo que es cierto es que la sociedad se está expresando es decir hoy uno enciende la DLD prende la radio o camina por Buenos Aires y se da cuenta que la sociedad se está expresando de la manera que puede básicamente a través de trabajadores corrientes internas de sindicatos cuando están en CGT las otras CGT algunos movimientos sociales ha habido paros sorpresivos de algunos sectores del trabajo las pymes están bastante inquietas es decir la sociedad se está expresando a priori del tratamiento o pari paso al tratamiento con lo cual no es tan sencillo pensar que cuando uno tiene un proceso electoral favorable como tú cambiemos es un cheque en blanco a meter manos en una cantidad de situaciones y derechos que a todas luces sinceramente te digo no creo que beneficien a la economía argentina ni muchísimo menos al sector del trabajo esto es objetivo hay cuestiones técnicas que van más allá de la valoración política que cada uno de nosotros el tema de las jubilaciones es evidente no ha salido nadie realmente desde el gobierno a decir que esto no es así y a refutarlo porque es así lo que probablemente ocurra es que siendo así se sostenga y puedan esgrimir cual hizo Aranguren en su momento si no le gusta voten otra cosa bueno el empuje del 22 de octubre lleva a esta situación claro como se convive en una democracia donde tremendo tipo de modificaciones y ajustes que perjudican a grandes sectores de la economía la respuesta bueno espere el proceso democrático obviamente el proceso democrático es lógico es válido la libertad de expresión pero no creo que en términos de economía se arregle la economía no se arregle diciendo bueno esperemos esta situación los números son muy sencillos mira hoy el Ministerio de Hacienda le informa a toda la población que ha bajado el déficit primario espectacular el ministro información oficial han aumentado los ingresos alrededor del 30% y los gastos han disminuido alrededor del 24% claro uno desglosa eso con lo cual hay una expectativa favorable de que el déficit primario se baja el déficit primario 2.50 del PBI pero resulta que los intereses que tenemos que pagar en el año 17 solamente externos son 243.500 millones de dólares que ya representan ahí nomás casi el 2.50 del PBI con lo cual el déficit ya está cubierto con lo que hay que pagar de intereses no de deudos ahora si uno desglosa la misma información del ministro que sería bueno que se la cuente a la población abierta información de ellos se encuentra que bajó por ejemplo el gasto en capital entonces en octubre con respecto a octubre dice menos gasto en vivienda menos gasto en infraestructura menos gasto en prestaciones menos gasto en sus servicios entonces la pregunta es ¿cómo repercute eso en la gente? cada vez peor nivel de vida cada vez peores condiciones de vida cada vez más ajuste en los sectores más humildes es decir estos números que se pueden presentar como una cuestión económica son almas vida repercuten en la vida de la gente no son un numerito de un balance que ya está hecho ¿se entiende? yo creo que esto es importante Pablo que la audiencia se dé cuenta que cuando uno habla de estas cosas ¿cómo te afecta a vos? ¿cómo afecta a nuestra gente? y concretamente la afecta en esto ¿no? ahora esto naturalmente requiere como decíamos antes más allá de una definición ideológica o técnica o política que se está poniendo sobre la mesa una decisión política que no sólo atañe a cuestiones estrictamente de economía sino sociales también ¿no? es decir un modelo de lo que puede ser la prestación de salud un modelo de lo que puede ser la educación la vivienda un modelo de lo que puede ser el conflicto social y cómo pararse frente al conflicto social ¿no? es decir esas son todas consecuencias de esta determinación que vendrán después sobrevienen a los hechos ¿verdad? es que uno mirando la fotografía como está y saliendo del campo meramente económico y saliendo del campo social esta foto lo único que presenta es conflicto social y malestar social no sólo conflicto por el conflicto mismo sino pérdida del nivel de vida esto es una cuestión muy sencilla donde el Estado empiece a desaparecer o empiece a aumentar por ejemplo ahora los servicios que van a aumentar nuevamente en diciembre esto es lisa y llanamente una pérdida del nivel de vida porque la persona que le esté representando el aumento un 7, un 8, un 10% de su ingreso por ejemplo de la luz está perdiendo el nivel de vida ya no va a poder prender no sólo el aire acondicionado tal vez no pueda prender ni el ventilador ni tenga heladera es decir, esto es lo importante Pablo a veces cuando uno habla de economía los economistas se hacen tan difíciles que la gente no los entiende y esto hay que decirle a la gente tristemente este paquete de medidas y la continuidad de este modelo económico lo que está haciendo es que pierda el nivel de vida vuelve a decir el conjunto de la comunidad pero centralmente aquellos que empiezan en la base de la pirámide y el agravante cuál es que crece la deuda porque si dijéramos mirá este es un sacrificio porque estamos achicando esto y el día de mañana lo hacemos todo lo van a hacer más los que están abajo bueno ok es duro pero vamos a hacer este sacrificio pero resulta que nos desendeudamos invertimos generamos más puestos de trabajo el desafío es interesante cualquiera lo haga no lo hace cambiemos lo hace el socialista pero hay que lo haga como argentinos creo que los argentinos en eso casi te dirían que estaríamos dispuestos a empujar ahora cuando se presenta esto que los resultados son tan categóricos vos recién lo decías 100 despidos por acá 80 ya 90 aquí conflictos ajustes la gente la gente está viviendo peor y te digo una cosa UIA cerró la conferencia anual la unidad industrial si vos lees bien lo que se dice no es tanto esto que la UIA apoya al gobierno por supuesto hay sectores interesados obviamente pero también está insistiendo en primero que el crecimiento es desigual incluso a nivel de las industrias no todos los sectores están con la misma posibilidad no es homogéneo es heterogéneo dijo el economista de la UIA y además agregó algo más dijo bueno mientras no haya arreglo con las PYMES mientras no haya tasas de interés favorable y demás las PYMES no van a poder invertir entonces los desequilibrios se están produciendo en todos los niveles aún en aquellos niveles que la sociedad puede estar pensando está muy bien la gente de la UIA está muy bien algunos están muy bien ahora esto iba a decir incluso al gobierno no le ha cerrado su proyección sobre todo en el tema inflacionario porque va a cerrar en 24 o 25 casi seguro que es bastante más que lo que se había pronosticado a principio de año el mejor dato de eso es que el presidente del Banco Central lo dice por eso sigue con tasas del 28, 29 y 30% los pronósticos absolutamente negativos el déficit evidentemente por más que lo quieran cosmetizar porque hemos tenido un 40 del primer año más un 20 y pico de este año sobre ese 40 exactamente con las medidas restrictivas que hace el gobierno porque si que se mirá estamos en un proceso de expansión expansión monetaria créditos crecimiento consumo consumo con esta con esta paz de los sepulcros en dos años más del 60% de inflación eso es economía pura ahora la visión después si está claro y ahora mira lo que decíamos el sentido o el desenlace o la consecuencia posterior si se pasa del 23% se dispara la cláusula gatillo de paritarias y eso es otra vez una situación de conflicto porque el gobierno está convencido que la paritaria no es el sistema que se debe aplicar para acordar salarios está en su encarnadura es decir eso es su pensamiento por eso yo te decía que esa reforma tiene que ver con la esencia misma de lo que el gobierno piensa es decir no es descolgada no es un ministro que vino y trajo esto y otro ministro que es amigo de los dirigentes sindicales que forman parte de la mafia no es eso es la esencia misma porque si no el modelo no se sostiene ahora cuál es el horizonte a corto y mediano plazo muy conflictivo porque esto está funcionando parado arriba yo diría de un volcán que es la deuda externa muchas veces no se habla de la deuda Pablo es que como soslayamos el tema es medio como cuando una familia las cosas siguen andando pero el papá sabe que sigue entregando sigue firmando y no se lo quiere contar a los chicos esto es parecido me da la idea que a los argentinos nos va a pasar algo parecido a lo que nos pasó en su momento cuando la cosa esté pero cómo llegamos a 150 160 mil millones con intereses como son lo que son es muy peligroso es muy peligroso ¿hay alguna particularidad en la economía de Santa Fe? ¿hay algún elemento que va a estar la pena agregar al panorama general? bueno no ha habido por esto de la deuda por esto que Santa Fe no ha podido destacarse en esto pero no por Santa Fe sino nadie puede desmarcar claro yo soy muy respetuoso de las autoridades uno tiene gente amiga gente seria pero tampoco se ha podido desprender porque la cuestión nacional la ha arrastrado podría muy bien ¿no es cierto? algunos instrumentos de política intestinal paliativos paliativos y si el gobierno las aplica está bien pero en estos modelos tan abarcativos no se escapa nadie es decir va desde norte a sur y de no hay ciudades de estado ni autonomía de vuelo lógicamente mira el mejor dato se levantó el cepo vino una devaluación enorme ¿para qué? para mejorar las economías regionales y aumentar las exportaciones perdón las economías regionales el 70% están a cabo y las exportaciones están cayendo le mostraba recién los índices hoy de hoy del ministerio y del banco central los datos oficiales estamos en 50 y pico mil millones de dólares de exportaciones contra 80 mil 75 mil de los últimos años estamos muy por debajo del peor año que fue el 2015 que justificó la crítica de la supuesta herencia entonces cuando vos te encontrás con esto Pablo te preguntas bueno ¿cómo hacemos todos los argentinos? para producir riqueza y algo que uno además no lo dice para que no crea el televidente que uno quiere una devaluación pero el dólar está con un retraso impresionante absolutamente con esta inflación esta carga fiscal y esta tasa de interés cuando la devaluación venga va a tener que venir yo estoy en contra por supuesto sí pero es como el refrán si veo al futuro dile que no venga claro exactamente si lo veo y además el gobierno está haciendo hablar de números que el gobierno mismo publica más de 600 mil millones de dólares el PBI está muy lejos la información de hoy es 550 mil millones a un dólar a ese dólar de 1750 y no de 21 a 22 con una sencilla modificación del dólar del 15% que es la que tiene por su estado de gobierno no superamos los 500 mil millones cuánto es la deuda externa en esos 500 mil millones casi ya estamos superando el 50% sin tener cuidado volvemos a los orígenes de la fuente del conflicto en el 2001 sin ser agorero números después la gente Dios quiera que no Dios quiera que haya diálogo Dios quiera que las condiciones cambien Daniel como siempre un gusto y vamos a ver el año que viene gracias yo les agradezco a ustedes porque siempre nos han ofrecido para mí es un placer van a recibir siempre la información nuestra a través de lo que publicamos y que tengan un muy buen año mucha paz igual para ustedes a ustedes les agradecemos también que nos hayan acompañado volvemos mañana como siempre después de la noticia del mediodía chau